Dame suaviza el ritmo ahí Ahora un poco más ligerito así Este mando está bien rico papi Así que mantiénelo ahí conmigo 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 Tu cuerpo me busca No quieres a metido pero te gusta Tu cuerpo me busca Vete conmigo y no me hagas preguntar Tu cuerpo me busca No quieres a metido pero te gusta Tu cuerpo me busca Vete conmigo y no me hagas preguntar Tu mirada me llama No lo quiero admitir pero me encanta Tu mirada me llama No lo digo hasta la madrugada Tu mirada me llama No lo quiero admitir pero me encanta Tu mirada me llama He muerto por la pasión Que casamos tú y yo Tú me llamas, yo le caigo Esto es para hacernos tanto He muerto por la pasión Que casamos tú y yo Tu me llamas, yo le caigo Esto es para hacernos tanto Tu cuerpo me tiene prendido Me acerco y lo bailas bien conmigo Como lo mueves, esta se encendía Dejemos que la noche nos lleve a escondir Esto no es tiempo perdido La música va a ser nuestro mejor motivo Yo juntar tu cuerpo con el mío Y dejar que las miradas digan los sentidos Encendamos la llama, te motivas y me llama Para satisfacerla, para ser que nos atrapa Para devorarte con placer y con ganas Sabiendo que es un vicio en el que nadie se escapa Me tienta la manera en que me besa Esos labios y maneras en que te expresa El movimiento de tu cuerpo lo demuestra Cuando antes te comes, siendo tú mi presa Tu cuerpo me busca Lo quieres admitir, no, pero te gusta Tu cuerpo me busca Vente conmigo y no me hagas preguntar Tu cuerpo me busca Lo quieres admitir, no, pero te gusta Tu cuerpo me busca Vente conmigo y no me hagas preguntar Tu mirada me llama Lo quiero admitir, pero me encanta Tu mirada me llama Lo contigo hasta la madrugada Tu mirada me llama Lo quiero admitir, pero me encanta Tu mirada me llama He muerto por la pasión que casamos tú y yo Tú me llamas, yo le caigo, esto es para hacernos canto He muerto por la pasión que casamos tú y yo Tú me llamas, yo le caigo, esto es para hacernos canto Veamos que esta noche tú puedes ser mi elegido Báilame un poco más El deseo de estar contigo, tú conmigo Todos dos bien perdidos hasta el final La música está prendida Mientras conmigo te mueves y te guías Me vas a hacer perder el control Y en la pista nos volvemos locos Tu cuerpo me busca, no quieres a mi estilo para te gustar Tu cuerpo me busca, vete conmigo y no me hagas preguntar Tu cuerpo me busca, no quieres a mi estilo para te gustar Tu cuerpo me busca, vete conmigo y no me hagas preguntar Tu mirada me llama, no lo quiero admitir pero me cantas Tu mirada me llama, no lo digo hasta la madrugada Tu mirada me llama, no lo quiero admitir pero me cantas Tu mirada me llama He muerto por la pasión que casamos tú y yo Tu me llamas, yo le caigo, esto es para hacernos canto He muerto por la pasión que casamos tú y yo Tu me llamas, yo le caigo, esto es para hacernos canto Dale morena, como me tienta tu figura Me condena, tú te me pegas y calientas Yo te motivo y te activas Por eso me busca porque quiere de la boca Le gusta la manera como este la provoca Se moja, rozando la se descontrola Quiere que la ves y la acaricie toda Otra más Del corillo que está controlando todas las galaxias Marilyn Torres Jerry DMO Y por supuesto yo El Apoca Woo